La leyenda de la casa de Aaron Berry. La ambición y codicia entre familiares ha dado pie a muchas de nuestras leyendas, y esta no es la excepción, pues hoy relataremos la famosa historia de la casa de Aaron Berry, el famoso crimen que terminó con la felicidad de una de las familias más acaudaladas del estado de Nuevo León hace algunos años. No confíes ni en tu propia familia. Este relato aconteció allá por el año 1933, en el estado de Nuevo León, exactamente en la calle de Aaron Berry número 1026 en el centro de Monterrey. Doña Antonia Lozano de 54 años y su hija Florinda Montemayor de 19 estaban dispuestas a salir a dar un paseo para disfrutar de la tarde, pues el jefe de familia, don Delfino Mayor por asuntos de trabajo en esos momentos se encontraba de viaje. Ambas mujeres estaban listas para salir, sin embargo, un llamado inesperado a la puerta modificó los planes. Doña Antonia abrió la puerta, ahí la tragedia le aguardaba. Una tercia de hombres violentos ingresó a su casa para despojar a la familia de la valiosa caja de monedas que guardaban. No obstante de rogar todas las cosas valiosas, torturaron, acuchillaron y mataron a las pobres mujeres, quienes un par de días después fueron encontradas totalmente desfiguradas por don Delfino. Las investigaciones policiales arrojaron que alguien cercano a la familia habría sido el culpable, pues la cerradura no se encontraba forzada, además de que el oro de la familia no dejaba de repetir, No me mates Gabriel, no me mates. De inmediato las autoridades se dieron a la tarea de investigar a algún Gabriel en la familia, afortunadamente no tardaron con encontrar al culpable, pues se trataba nada más y nada menos que del sobrino de la ya fallecida señora Antonia. Junto con sus dos cómplices fueron declarados culpables y les fue aplicada la ley fuga en donde los tres terminaron muertos, se dice que esto fue más por órdenes de don Delfino. La casa fue cerrada de inmediato, pues sucesos paranormales se empezaron a presentar. Por las noches, lamentos y gritos desgarradores se podían escuchar. En la actualidad la casa de Aranberry, se ha convertido en un sitio muy visitado por los turistas, no importando que la propiedad se encuentra en total estado de abandono.